Escuchamos las palabras del Conejo Benítez, menciona por qué eligió vestir la camiseta de los rayados. Claro, como hace año atrás llegué a Cruz Azul con esa misma actitud de poder ganarme un puesto y la verdad que contento como dije al principio por la confianza que me da la institución.